De los temas románticos chiquitita Lleva por nombre de unos cuantos botes Somos los pleas del campo, siente tu música Como voy a ser capaz de explicarte Todo lo que siento por ti Como me saldrán las palabras Si soy más callado que un maniquí Sigo buscando mil maneras Y no encuentro ni una de adeberas Me resulta tan difícil Miras como me desesperas Y es por eso que soy acá Haciendo que soy solo como tu amigo Nena comprende lo que yo te digo No es como lo quisiera en realidad Pero hoy me tomé unos cuantos botes Y quiero mencionarte mis reproches De lo que siento en realidad Porque te quiero de verdad Me arme de valor para aclararlo Mi amigo el alcohol me echó una mano Yo esta vez no voy a fallar Sé que te voy a enamorar Ánimo, si suelen Los pleas del campo Y es por eso que estoy acá Haciendo que soy solo como un amigo Nena comprende lo que yo te digo Nena comprende lo que yo te digo Una vida juntos quiero formar Pero hoy me tomé unos cuantos botes Nena comprende lo que yo te digo De verdad Me arme de valor para aclararlo Mi amigo el alcohol me echó una mano Yo esta vez no voy a fallar Sé que te voy a conquistar Te voy a conquistar Te voy a conquistar Te voy a conquistar Me arme de valor para aclararlo Y en el que yo te digo Gracias.